Bienvenidos a otro de nuestros videos de mi religión es Yoruba, hoy quiero explicarles en este video la diferencia que hay entre el cajón espiritual y el cajón en el palo mayombe, este es un tema de suma importancia ya que realmente no se podría hacer ninguna ceremonia sin los respectivos canticos, claro esta que cada cantico tiene su función predeterminada y especifica, casi el total de los canticos que se entonan son para dar regocijo a las deidades y para hacer los llamados correspondientes, eso nos da como mayurbero mayor fuerza para mayurbar a la ceremonia que se esta realizando, en ese momento hay canticos para toda ocasión, para rayado, para hacer baño, para darles de comer a la prenda al lucero y a otros para aguerrear, para refrescar, para apaciguar, en si son muy diversos, quiero hacer una pausa en este video y quiero que recordemos antes que nada que los cajones o tambores fueron los únicos que los congos podían tener abiertamente, la música tanto como en el palo mayombe como en la yoruba podían cantar sin restricciones algunas, eso fue hasta que los amos se dieron de cuenta para que eran y para que servían esos canticos, en cuba existen varios grupos dedicados al toque cajón para el muerto y el cajón espiritual, la diferencia radica en el tipo de canto y culto especifico al que se le esta dando a la música y la misma simitud radica en que esa misma entidad fundamental o no mantiene relación directa o indirecta con raíces africanas, bueno ya después de haber dicho esto entonces entremos en materia, cual es la diferencia que hay entre un cajón para los espíritus y un cajón de palo mayombe, que es el cajón espiritual, son los cantos que se hacen en honor a los espíritus de las deidades corrientes, africano, indio, árabe, etcétera, para agradecer un favor para resolver una situación y también como una celebración no debería llamarse cajón sino más bien toque espiritual, pues la caja como tal pertenece al conjunto de instrumentos de la percusión conga o bantu, a quien se le pregunta para dar un cajón, usualmente se le pregunta a la prenda del padrino en una consulta que puede salir o en una mesa espiritual, a quien se le da el toque espiritual, se le da a los difuntos que no están fundamentados familiares, espíritus de la corte negra o blanca, indio, médica, etcétera, en general a cualquier entidad protectora, siempre y cuando no constituya un fundamento de palo, en este caso se toca al ritmo de guaguancó, rumba o al ritmo correspondiente de la religión originaria de la identidad, y no solo es un cajón, también se puede tocar con los instrumentos propios de la cultura, ¿Qué se necesita para dar un cajón espiritual? Después de la convocada ceremonia, antes de comenzar, el dueño de la bóveda pide permiso a sus entidades, prepara una mezcla de flores, agua, florida, cascarilla, añil, etcétera, que después coloca al pie del altar o bóveda, y en ella todos los asistentes se reúnen, se lavan las manos, para limpiarse de impurezas energéticas, se ponen flores, frutas, dulces, y las comidas que le gustaban a los difuntos, aguardientes, vino, anís, y las fotos e imágenes de los difuntos. ¿Cómo se desarrolla el toque espiritual? Comienza después de la limpieza y se canta en castellano, se empiezan las canciones con el santísimo, y se sigue con los cantos de las diferentes cortes, se hacen llamadas, y se espera que bajen los espíritus, y además el espíritu principal a quien se le está haciendo la fiesta. Luego se hace un brindis en honor a las entidades, este brindis se hace con bebidas propias del altar. Después cuando ya se han retirado las personas, van nuevamente a limpiarse con la mezcla antes mencionada. Hasta aquí el cajón espiritual. Ahora entremos en materia del cajón de palo. El cajón de palo. El cajón de palo se convoca para ceremonias iniciatorias, rayamientos, fundamentaciones, celebraciones y funerarias de los sacerdotes y entidades de la regla de palo. El tata es la única persona quien puede y tiene la potestad de hacer la convocatoria para el cajón, y cuando esa obligación se la impone, la entidad a un iniciado menor o a cualquier persona que no sea tata, deberá de darlo a la prenda de su padrino mayor. El tata como dueño del monanzo, organizará lo correspondiente a la ceremonia, y de él saldrán las directrices a seguir, el cajón se le da a cualquier fundamento de palo, no importa su tamaño o jerarquía, y que ello puede ser desde lucero hasta zarabanda. ¿Qué se le ofrece a la prenda para darle un cajón? Un día antes se le da sacrificio de animales, de pluma o cuatro patas, al día siguiente se le ofrecen bastantes flores, hierbas, palos, comidas variadas, específicamente unas yacos, especies de elbido, de verdura y cabeza de cochino. La prenda siempre come antes del toque, al día siguiente se le hace un trono en especie de choza, decorada con monte de cují, mango, plátano, guayaba, etc., en donde se colocan las ofrendas, flores, frutas, dulces, comidas, cabezas de cochino, verduras, y las comidas que les guste a las entidades, malafo, y las chambas, bebida propia del palero. ¿Cómo se desarrolla el cajón de palo mayombe? Al llegar los tatas y las yayas invitados, se saludan entre ellos y saludan el enfumbe. Luego los cajoneros también saludan e inician el toque pidiendo licencia a las entidades para evitar que hayan choques energéticos entre las entidades de los invitados y las que viven en la casa donde se está dando y se está haciendo la ofrenda. Hay cantos lentos que luego van acelerando su ritmo y entonces con ellos se hace la puya o llamada. Si en algún momento un perro de prenda recibe a un enfumbe, la música o tambor de palo no puede pararse hasta que este esté bien incorporado porque se corre el riesgo que daña la materia. Para despedirse también existen canciones y solo debe de hacerse la despedida cuando el muerto manifiesta su deseo de irse. Quiero hacer una reseña muy importante, existen algunas regulaciones que debe observar el cajonero cuando vaya a realizar un toque de cajón, por lo menos 72 horas antes de ir a tocar debe de abstenerse de tener relaciones sexuales y debe de hacerse limpieza. Otra reseña que también les quiero traer la colación en este video, un músico requiere de algunas ceremonias para poder tener la autorización para poder tocar el cajón de muerto. Debe de estar rayado, desde luego tener conocimiento de percusión y conocer los distintos cantos y rezos para llamar las entidades formalmente. No existe ninguna ceremonia de consagración para el cajón, ni tampoco una ceremonia en donde se levanten las manos para poder tocarlo, basta con por lo menos estar rayado y contar con el permiso del muerto. Esto es todo por ahora, nos vemos en otro de nuestros videos de mi religión en Yoruba, sin antes mencionar que no hay religión mala, sino malos religiosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!